Los médicos especialistas del hospital de campaña de salud atendieron a la población asegurada de la red asistencial chincha en diversas especialidades médicas. Así lo anunció el doctor Fred Morales Mata, quien agregó que la presencia del hospital de campaña permitió mejorar la atención de la salud, así como descentralizar y desconcentrar la atención altamente especializada en beneficio de los asegurados de la provincia. Sí, casualmente después de la primera entrevista que tuvimos, ya estamos prácticamente al final de nuestras atenciones el día de mañana, pero a la actualidad ya nosotros estamos superando prácticamente nuestras metas, casi 4.000 pacientes atendidos fuera de las recetas médicas, ecografías, análisis de laboratorio, radiografías, etc. En realidad eso va a sumar una cantidad mucho mayor. Satisfechos también porque la afluencia de pacientes ha sido masiva, lo cual era precisamente por sus dolencias, sus enfermedades que nosotros hemos podido atender de la mejor manera, con el apoyo también de todo el personal profesional y técnico que nos ha brindado la dirección del hospital de acá de Chincha, ¿no? Es lo más importante. Nos vamos gustosos y satisfechos y agradecidos de estar en esta ciudad tan querendona. Entonces es una meta lograda, es una meta exitosa. Exactamente. Lo mismo que estamos informando a nuestros superiores, igual como ya le hemos informado a la directora de acá del hospital de Chincha. ¿Cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo es Cañeta. Cañeta. De aquí a dos días, el 18, 19, comienza otro operativo en Cañeta. ¿Con las mismas atenciones? Con las mismas atenciones. Mañana es el último día, el día de la cobertura. Mañana es el último día. Cierro con brocheos. Así es. Muchas gracias a usted. ¿Cómo ha salido la población en esta oportunidad con las atenciones? Satisfecha, satisfecha, precisamente. ¿No se ha presentado ni un pelcance? No, no, no. Al contrario. También nos ha servido algunas consultas internas, ¿no? Que no está dentro de nuestro programa, pero en bien del asegurado.